Hola a todos que estoy de youtube aquí en fanzien comentando y bueno este saludo me lo acabo de inventar pero esta partida es muy buena os la voy a dejar con lápiz keeper y musiquita para que la veáis y disfrutéis el punto caliente que me he sacado bueno aquí estaba con Inglis y Sergio en una partidita y ahora dentro de poco cuando comience la partida os dejaré con musiquita inciso al principio de la partida me revientan bastante cosa que no me gusta un tal rojo que estaba en la partida y nos estaba reventando ahí veréis por las killcamps que va con la hg40 un arma que para mi no mata pero nos estaba reventando y aquí veréis el claro ejemplo de como usar una peacekeeper si no se os da nada bien o sea yo os dejo con el vídeo la musiquita y disfrutadlo un saludo ¡Gracias! 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 Ahora, chavales Es el momento en el que empiezo a matar ¿Vale? Lo anterior he muerto un montón Ahora es cuando me empiezo a matar Y ahora viene lo bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!